A las 11, los voy a recibir hoy a padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa, a las 11 aquí. Ella, tengo entendido que los va a recibir después, ¿en dónde? En la ciudad. Sí, yo voy a… bueno, le vamos a informar nosotros de cómo vamos en investigación. Y vamos a escuchar sus puntos de vista. Y luego ellos pidieron que quieren tener una reunión con la presidenta electa y los va a recibir. No, pero no se aclaró bien, no se aclaró bien, pero pensamos que es mejor que sea así. Ahora sí, después ellos dicen que quieren que sea conjunta, también no hay ningún problema. Pero consideramos que es mejor así, que nosotros les expliquemos cómo vamos y ya después que ellos hablen con la presidenta. Después del mensaje, después del mensaje que usted ve a los padres, ¿los mandarán a nuestra moción o será esta mañana? Mañana, ¿no? ¿Parte lejos? Mañana. Mañana, para dejarle a ellos que ellos den a conocer sus opiniones. Y ya nosotros mañana hablamos. Vamos a seguir adelante en la investigación.